Los alcaldes y representantes de las diferentes municipalidades del país se reunieron este viernes en Ciudad Colón de Mora. El objetivo fue aclarar las dudas y poder exponer sus preocupaciones ante la entrada en vigencia de la Ley Marco de Empleo Público. Entre las preocupaciones se encuentra la ausencia del personal de recursos humanos, el salario global, los pluses salariales y la autonomía de las municipalidades. A nosotros, las municipalidades rurales y pequeñas es la que nos puede afectar un poco más por la falta del recurso humano que tenemos. Hemos estado participando de estos foros, hemos estado desde la Unión de Gobernadores Locales, nos han dado un apoyo importantísimo en la parte de recursos humanos para poderlo realizar nosotros de la mejor manera. La municipalidad de Tilarán estamos verificando específicamente cada uno de los puestos, los procesos que se realizan vinculados a cada uno de estas personas que tiene la municipalidad y que eventualmente podría tener la municipalidad en un futuro para la definición clara, primero que todo, de la política pública, de empleo público de la municipalidad de Tilarán y posteriormente a eso de la definición del marco regulatorio del salario único. Algunos alcaldes no ocultaron su molestia y valoran la posibilidad de utilizar herramientas legales. Estoy muy preocupado, me parece que esta norma, esta ley marco de empleo público podría contener algunos vicios de constitucionalidad porque atenta contra la autonomía municipal, básicamente desconoce la realidad existente. En Mideplan reconocieron que se tiene que realizar cambios, aunque mantienen su tesis de no postergar la ley. El legislador previó en diferentes artículos transitorios dentro de la misma ley periodos de tiempo posteriores a la vigencia para varios de los productos que hay que llevar adelante. Le voy a citar el caso de los sistemas de pago, que es uno de los que más preocupación genera. El legislador previó ocho meses posteriores a la vigencia para ajustar sistemas de pago. La legislación entrará a regir en 15 días, un año después de su firma por parte del Poder Ejecutivo.